Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico. Nos encontramos con Oscar Díaz, capitán de Cortuló. Oscar, un día definitivo para Cortuló en su historia. Será el partido frente al Bucaramanga mañana. ¿Qué pasa por su cabeza? No, en este momento hay una relativa tranquilidad. Yo creo que fue importante el paso que vimos el día miércoles y simplemente queda esperar a que transcurran las horas y terminar la tarea el día domingo. ¿Cómo salir a Montenegro de su defensa? ¿Qué es amplia? ¿Qué puede dar el título? ¿Pero qué sabe lo Montenegro viviente? Yo creo que Cortuló se ha caracterizado por ser un equipo que juega bien a la pelota y esa es la mejor forma de defenderse que tiene este equipo. Así que vamos a tratar de hacer eso, de darle mucho trámite a la pelota, de tratar de perderla lo menos rápido posible y dejar que transcurran los minutos. Ellos van a querer salir a atacarnos con todos sus implementos, con todo lo que tienen por los costados, sobre todo. Y nosotros tratar de aprovechar los espacios que ven en la parte de atrás. ¿Es decir que él no va a salir Cortuló a esconderse, ni mucho menos? No, no, este es un equipo que no sabe jugar a eso, por la misma característica que hay de sus jugadores del medio hacia adelante. Así que la idea es darle mucho manejo a la pelota, ser inteligente en ese sentido y lógicamente sin dejar de pensar en el ataque. Porque evidentemente Bucaramanga va a salir los primeros minutos, Óscar quiere hacer el gol ya, ellos van a salir a arrollarlos. Sí, es normal que eso suceda por la situación en que se encuentran en cuanto al marcador. Lo mismo sucedió con nosotros acá, los primeros minutos tratamos de acorralarlos, de coger la pelota y ser el equipo que propusiera. Así que ellos están en la obligación de hacer eso. Va a ser mucho más fácil para nosotros poder contrarrestar esa situación, dándole manejo a la pelota y, como dije anteriormente, aprovechando los espacios que hay en la parte posterior. Óscar Díaz está en los partidos y en la historia de Cortuló, están los momentos definitivos. ¿Ahora puede escribir otra historia volviéndola? Sí, afortunadamente en los momentos bonitos de este equipo normalmente he estado, cuando se clasificó a la Copa Libertadores, yo era capitán de ese equipo. Me fui seis meses antes de que el equipo subiera a la A por primera vez y ahora me toca estar nuevamente en este momento. Así que esperemos conseguir el objetivo y que ese momento sea mucho más importante de esta manera, consiguiendo lo que queremos. Sobre todo este año, Óscar, porque es que ha habido tantas dificultades, pero el grupo se ha sobrepuesto a todas ellas. Desde que la institución se vio metida en lo de la lista Clinton, siempre de ahí para acá han habido muchos inconvenientes. Entonces, el 5 de enero arrancamos con un panorama muy oscuro, pero afortunadamente poco a poco las cosas se han ido dando. Trazamos objetivos y a poco a poco los hemos ido cumpliendo, el de ser primeros el primer torneo. Ahora tenemos la posibilidad de ascender, así que muy contentos por todo esto que está pasando y más después de todo el sufrimiento. Muy amable, éxito y que se consiga el objetivo. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá se nos dé para bien de toda una comunidad vallecaucana. Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico.